casi ver ver la agüita para echarle la pozonga, ya casi nos aventamos el pozol es que esta olla es bien gruesa por eso que no es eran totopostes gruesos, 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 dos cheles no, eso se lo puedo humar la agua ahí café don que es? café de don juan, café oro, es que el café no lo tienes que dejar que hierba y hierba y hierba porque te recuece el agua no hay que esperar y trajeron cucha, servidora papi sube la mía y la amarilla arriba bátenle las manos, todos con las manos para arriba lo vamos a dejar que pegue 3 herbores y afuera hasta con espuma esta muy raro no porque no ha hervido a mi no me gusta el café re hervido no es que el café ese si queda recocido si, un zumo como si una sola oscuridad miras vos en la noche no, pero ya con la lámpara prendida ya miras claro en oscuro ya mucha gente oye pues ya mucha gente de amarilla y ella sigue o es porque son muy topadas y andan quemando porque no tiene que caminar así para no tener grande siempre es chulo diablo sopeo no pero a ver por que la gente gordita si tiene moreno para su de hierba pero igual yo tengo fría no pero no que la pechola no hay sola dijeron que ya irige a mi hierba a ver si era cierto ya estaba diciendo que era usted no usted tiene chelis yo porque soy negra por una vez así no porque uno cuando es moreno y tu pareja así quizás no es activa oye Último día ese Último día Último día Aprovecha el circo, cocolito Con ustedes, las del fobial Ya andas soplando María De manera que uno tiene microbios en la boca Ajá, por eso no se le cura Porque muchos se soplan Ahí andas como que soplando, estás de café No te le agasas así María Quiero ver como está Dame tu mano y te voy a pasar a tu y a vos No, pero no la dejan así porque más te duele Más le arde por la brisita Pero la brisiera Sabes que, sabes que Sabes que Sabes que Sabes que la ponete No, un día me la voy a sembrar No ve que deje Mucha soplen al juego Y no te estoy diciendo que uno tiene tres telas pues de cuero En todo lo que estaba el café No, yo para que ir a bañar No, ya tengo frío Ya tengo frío La bañadita es opcional La bañadita es para Toños Las dos Las dos Chiribiscos locos Te dije la quebró palito No, oiga como lo dicen Te dije la pejuquilla Sí, oiga como lo dicen Oiga yo, oiga yo a Lera para que le diga que son la pejuquilla y la dos La pejuca Una pequeñita y una alta Hija y mamá La mamá, la hija, la hija también Nosotros somos el once Pero así como lo hacen los niños Un uno más grande que el otro De veras pa'o Y ellas las dos parejitas también ¿Vos por qué ¿Vos por qué nos andas? ¿Por qué no trajimos máscara? Yo hago la pareja con máscara No, pero ya la tenés en camino Estaba vos Estaba vos a las esperadas Un gran brinco Y me da la cover de a mí Ya van dos veces La tercera es la ventina Oh no ¿Qué es de esas mujeres que es sinceramente? ¿Por qué uno como mujer tiene que respetar la niña de otra mujer? ¿Cómo pues? Respetar la niña de otra mujer Como que siento como Así dice la marina ¡Bum, bum! Porque una mujer Yo siento que como mujer Se ahumó muchachos María este Anda a ponerle la bocina ahí La boca quiero decir Se ahogó Apretarle la panza a la olla No huele bien a este café No es como no No hombre ¿Qué le va a llegar al café oro de oriente? No, es mentira Pura mentiriquis Ya le jateré aquí, así como la risa va para allá. Hasta que yo me pueda parar, hasta que yo sienta la... Si no que uno busca siempre la comunidad. Cuando mire que ya me está secando esta mano, yo voy a empezar a la... No, no puede estar así. No puede estar así, cabal. ¿Cómo que es maniquí, vos? Y esto me va a echar otro cuerito. Cuando ya no se me caiga todo este pellejo... Es que es de mal cuero. Ese es más cala. Mal cuero. Cuando se le caiga el pellejo a lavar, dije así, le cae. Llévalo la broma, ponete a lavar ropa con jabón, que bonita vas a terminar. Nada, lo peor que nada hago. Cuando estás, ojo aquí me ponga la escoba en el vaso. Bueno, yo lo pongo, se pensó, es como hace una persona que tiene una manita, pongámosla con los grandes de la niacatachita. Sí. Es la misma que ella tiene, sí. Todo lo que le está haciendo. Esa viejita es una molina, se puede... Pero ella tiene esa manita, su manita, y ella no. No, yo digo que es de ponerse uno. Ajá. Y es de agradecerle a Dios, gracias a uno le va a dar... Me dice una persona, ponía... Ay, no, coma nada más. Así sean las mujeres. Pero es que yo no fue descuido mío, le decía. Ella no me dijo nada. ¿Voy le deciste porque andabas algo como... Algo como adormitada? Tampoco. Es que grástica, así se hace a las mujeres como que... No se hace así. Es que un error lo puede tener cualquiera, hasta la maestrada. Las mujeres que ya tienen dos hijos, y cuarenta hijos, y qué sé yo. Mujer, uno es de que nace, porque... Con caballera de amarillo, duele que uno se quema con una brasa así. Empece con el volador. Desde que nace, la mujer puede traer la pancita. Es una mujer en que nace, porque ahí trae su pantumla bien puesta. ¿Qué hay otros que quisieran tener otra pantumla? En la noche. En la noche me pego uno en los timones, como no he dormido. Pero como esto está bien... Meta la mano en la bolsa aquí, y no se la va a lastimar. ¿Y metame este hormigo? Usted lo que tiene que hacer... Usted tiene que amarrar una pipa a la vida, y la mano así ve colgada. Ajá, colgada. En la mañana está morada, y dormido. Bueno, aquí en el pecho, y máscara. Bueno, aquí en el pecho, y máscara. Sí, mire, si ahí siente este pulso, así que le hace así, ya el siguiente día, que esté con la mano así, no va a sentir nada, ni la mano. Dormida. Y sin sangre. Ha de ser perra, no descansaría. Difícilmente, la realidad. Bueno, dicen que uno descansa, de que se acuesta, dormir es opcional. ¿Qué es la María aquella, el espíritu de ella sale? Cuando ya se muere ciega, lo que pasa ahí en el cuarto, ella es. No, mami me dice, no mami me dice el niño, yo voy a lavar. Echale un poco de sal, y vas a ver que el siguiente día van a ir con la chelosa en los ojos. No, mami me dice, no 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 mami me dice. Ah, pues bien esta babosa es. No, es mucho. Vigiala bien. Lo mejor que solo a mí me zurra, porque a mi tía no lo zurra. Vaya, esta es. Esta que la María. Es doce. Ay, no que el día entró allá donde yo, pues me fue a miar el pecho. Usted está echando que la gente comenten ahí, que yo por la gracia. Fíjate que mi hermana con mi hermano, fíjate que, me dice mi hermana, fíjate vos me dijo que, fíjate que él me dijo, ya andaba, vaya de joder a la noche, me dijo, así no, va a tremer semillas de, va a tremer capulín en el pecho. Le trabé un gran escobazo, me dijo, que di un solo, lo hice sacado del balcón, me dijo. El siguiente día andaba con dolor de cabeza, a los diez se desquita él y me dice, vos, Chero, fíjate que está, miren, a ver, que diablo le agarra, por qué vos. El día andaba con dolor de cabeza, un poco de semillas de amate en el pecho. Le está metido un camisazo, me dijo que está loca, salió para joven. A aquel día andaba una y no me enseñó, no hay más, no me dejó un escobazo, lo maté, que decía por la noche. Es a la Mincho, es a la Mincho, porque ese día decía que le dolía la columna. No, porque cuando tocaba al animal, no lo va a ver, le dice a Mincho que le eche un poco de semillas. Le sale en la cara. Echale, sale, vas a ver. Y si es la María. Si es la María, mi hija lo que la pasa. Es que la norma tiene enemigas por eso y a mí me echa la culpa a ver quiénes son. No tengo enemigas, gracias a Dios. No, no sé María, esta era papel ardiente, está hablando paja. No, yo iba por otro lado. Yo gracias a Dios enemigas no tengo, gracias a Dios, porque soy una persona que siempre me ha gustado. No, pero esta mujer, esta María, este es el morcego, ¿por qué no te dejo dormir? Siguiendo la conversación, porque uno cuando no es verdad no se lo, se lo agarra. No. Meterle un poco de sal en la cara y ya vas a ver. Uno hay que evitar porque ya me pasaron con... No me acuerdo quién dijo que yo me convertía en mona ahí, imagínate. Y que es verdad, es verdad. No, lo que pasa es que como ya han visto que usted fue a sus trabajos. Pues sí, que es verdad que fue a sus trabajos, la he dicho es otra cosa, ma, pero... No, pero como dijo la amiga allí... Y era mentira que se convertía en mona. No, la amiga Petra, no, pero como... Por las noches, ella se convierte en otra araña, la marina, no, pero exacto. No, mira pues Katherine, que como yo pasa... Ah, pero es que hay otro video visto. Pues sí, y aquello... No, hombre, no pongan eso ahí porque si él está aquí en México, ahí dejo sapos, dijo. Ya, porque la gente no... No, hombre, pero eso de que ella se cuelgue así de la amiga, es otra cosa la que ha visto. Ya, va a estar ahí, es tu mierda, va. Mira, precoge, guindarte bien en la dirección de allí y mirarle la boca. No, lo que pasa es que... Van a andar en un solo, va a bajar a la pobre... Un día me vino la cara y un día sí me llegó a estar quitas, ¿no? La murciélos mira allá en la caja, entran, sale como allí y todo. Ay, como allí, Mincho, llega. Todo abierto. cuidado que esta es de mico solo leñazo me de la cara el mico te va a morder el mico te va a morder a bote ya estuvo y hervió ya estuvo la puzunga solo dejemos que asiente y le echamos al vaso a soplar el vaso vamos después ahí esperen los que ya regresamos se mira una mancha de sol mucha y no me gusta ahorita así